S.E. Sugieros Es momento de actuar y luchar contra el mal S.E. Sugieros Vamos juntos y unamos nuestra fuerza Yo tengo un gran poder Que está dentro de mí Te debo aliento y seguiré Al miedo venceré Toda nuestra fuerza ya está aquí A toda máquina Luchamos contra el mal de perder y millones S.E. Sugieros Es momento de luchar contra el mal S.E. Sugieros En equipo estamos listos para luchar S.E. Sugieros Es momento de actuar y luchar contra el mal S.E. Sugieros Nada nos entra en el brazo M.O.C. 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 M.O.C.